Nos pasamos la vida corriendo Nos pasamos los años buscando Nosotros nos vamos estropeando La vida es eso, todo va acabando Para la última escena Nadie nos ha preparado nunca Nadie ha sabido explicarnos eso La última escena es lo único cierto Olvidamos lo más importante Esa es la única profecía que conocemos Lo sabemos con certeza desde que nacemos Y nadie tiene duda de que un día nos iremos Nos pasamos la vida corriendo Nos pasamos los años buscando Nosotros nos vamos estropeando La vida es eso, todo va acabando Habría que enseñarse desde un principio Ser feliz sin tener que quitar tu sitio Encontrar la fortuna en lo sencillo No mirar de las cosas solo el brillo Porque cuando quieres acordar La vida se te ha pasado ya Te vas volviendo en algo que estorba Ya solo te queda llegar a la gloria Nos pasamos la vida corriendo Nos pasamos los años buscando Nosotros nos vamos estropeando Nosotros nos vamos estropeando La vida es eso, todo va acabando Esa es la vida Esa es la vida Para la última escena Nadie nos ha preparado nunca Nadie ha sabido explicarnos eso La última escena Es lo único cierto Olvidamos lo más importante Esa es la única profecía que conocemos Lo sabemos con certeza Desde que nacemos Y nadie tiene duda De que un día nos iremos Nos pasamos la vida corriendo Nos pasamos los años buscando Nosotros nos vamos estropeando La vida es eso, todo va acabando La vida es eso, todo va acabando